Hay que buscar un detalle para en este día que es tan importante poderte decir que Dios te bendiga, que te quiero mucho y que los cumplas feliz. Había muchos libros, tenían poesía y muchas palabras calladas y frías no tenían mi voz. Había rosas rojas pero no tenía el rojo de mi corazón. Buscaba y buscaba y por nada me decidí y con las manos vacías ahora estoy frente a ti. Hay un libro aquí en mi alma con tan solo dos palabras. Te amo, te amo, te invito a escribir en él. Y este pobre corazón que también pongo en tus manos es tu santo y tu cumpleaños y por siempre para ti. Acéptame a mí como tu humilde regalo.